Ejército TV, todo por la patria. El regimiento de comandancia del ejército de Nicaragua, en conmemoración del Día del Soldado de la Patria, realizó izada de la bandera de la República de Nicaragua en el Parque Histórico Nacional Loma de Tizcapa. El día de hoy, 27 de noviembre, y en el marco de la jornada conmemorativa del Soldado de la Patria, que inició el 4 de octubre y concluye el día de hoy, estamos rindiendo homenaje a los caídos que ofrendaron su vida por la defensa de la soberanía e integridad territorial. Todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.